Y nos vamos con el grupo musical Israel Verbo de Vida El Perú es la tierra del sol Avante y subió el imperio de los Incas Donde abunda el oro y la plata El gran misterio de toda América Primo genito de Dios Música El Perú es la tierra del sol Avante y subió el imperio de los Incas Donde abunda el oro y la plata El gran misterio de toda América El Perú es la tierra del sol Avante y subió el imperio de los Incas Donde abunda el oro y la plata El gran misterio de toda América Oh Israel Oh Israel Primogénito de Dios Primogénito de Dios El libertador de toda la humanidad Y con el grupo musical Israel Verbo de Vida Oh gloria Aleluya Música 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 Oh Israel, primogenito de Dios, libertador de toda la humanidad, libertador de toda la humanidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!